Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este taller a Estudios 5 a 8 hoy quiero aprovechar para mostrarles como usar un acabado que es muy muy fácil de usar de verdad se llama aceite de linaza cocido el aceite de linaza es un aceite que ha pasado por un proceso químico donde le agregan unos componentes que lo vuelven secativo este es un aceite que se absorbe y hace una pequeña capita encima de la madera no es como una laca pero pues si hace una capita de protección con un poco de protección para el agua es tan fácil de aplicar que les voy a mostrar en un momento como siempre un pedazo de trapo, una camiseta y hay que empezar con una superficie pues que ya esté muy bien preparada este es un butaco que acabo de terminar de hacer lo hice siguiendo las instrucciones, no, inspirado en las ideas del último libro de Christopher Schwarz de The Anarchist Design Book el libro de diseño del anarquista y pues fue realmente un proyecto muy divertido y fácil de hacer me tomó dos sábados finalmente llegar a este punto y pues ahora tomará unos días más terminar de aplicar el acabado es muy sencillo aplicar el aceite, este es un poco de aceite de linaza viene en esta presentación, así lo compro en un almacén de químicos y lo he hecho en un tarrito de estos para que sea más fácil de usar ahora me tengo que poner unos guantes porque pues no es chévere tener esto en las manos y hay distintas maneras de aplicarlo una que me recomendó siempre mi profesor Antonio fue echar muy poquito aceite con el dedo y luego bruñir con un cuero ese es, ese es un acabado muy bonito y es muy demorado este es el que recomiendan otros, algunos autores y otros profesores y es simplemente inundar la superficie con aceite y luego retirar el exceso tengo un trapo muy mojado está completamente lleno de aceite y sobre esto que es cedro cedro puerto así, simplemente lleno la superficie de aceite este es un aceite doble cocido se llama es un poco más oscuro que el cocido y un poco más denso simplemente lleno la superficie de este aceite toda la pieza y le voy a echar a todo las patas son flor morado flor morado pintado con una patina de trementino el flor morado es una una madera clarita una madera no muy oscura bastante clarita que ayuda mucho a que sea fácil hacer un acabado como este absorbe muy parejo si está bien lijado y pues esto está muy bien lijado aquí lo hice en el torno pues listo lleno la superficie por debajo también lo voy a poner esta primera capa es la que más se va a absorber y lo empiezo a absorber cada vez un poco menos entonces fíjense que no he tenido que volver a ponerle nada a mi trapo está bien y aquí tengo un periódico encima de mi banco para no inundarle tan poco de aceite termino de aplicarle una primera capa listo quede todo bien 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 inundado también aquí estas testas y esta capa hace también las veces de una primera capa como de sellador para sellar ya un poco el poro de la madera es un acabado de resistencia regular al agua a la penetración del agua pero es un acabado bonito fácil de usar fácil de mantener y para algo como este butaco que va a sufrir uso y abuso está bastante bien termino de aplicarlo listo y la voy a dejar secar durante unos 5 minutos en 5 minutos vengo y limpio el exceso ya pasaron un poco más de 5 minutos como 8 minutos y voy a coger un pedazo de trapo limpio seco y le voy a retirar el exceso es decir voy a limpiar el aceite que todavía está aquí tengo que decir que vaya a quedar sin aceite simplemente el aceite que ya absorbió que ya está pegado a la madera se va a terminar de secar después limpio las patas le quito todo el exceso de aceite con cuidado lo mismo por debajo ahora tengo que dejarlo secar unas 24 horas de un día para otro y mañana repetir este mismo procedimiento con el mismo aceite y con incluso el mismo trapo pero con estos trapos hay que tener una precaución estos trapos al secarse pueden prenderse en llamas si están muy apretados entonces hay que dejarlos colgados en el bordecito de una caneca o algo de manera que estén extendidos cuando se estén secando así yo lo dejo extendido aquí al lado de mi banco o por aquí encima de mi banco y mañana le echo otra capa después de tres capas le aplico una capa de aceite siguiendo los mismos pasos que muestro en otro video sobre cómo aplicar aceite es un acabado muy sencillo queda muy bien y en una madera como esta en cero puerto así se ve muy bonito bueno espero que hayan disfrutado este video que les haya servido es un acabado muy fácil de usar se puede terminar luego con una capa de cera siguiendo las instrucciones que tengo publicadas en otro video y es un acabado que se ve bastante bien el acabado del aceite de minasa este es el aceite doble cocido con este color amarillento se ve muy bien en el cero puerto asís si les gustó el video no olviden ponerle me gusta suscribirse al canal y los invito a conocer también el nuevo blog en www.studio5-8.com estudios5-8.com y nos vemos pronto chao